La cápsula no tripulada Dragon de la compañía SpaceX ha amerizado con éxito en el Atlántico después de seis días de viaje por el espacio. Enviada el pasado sábado propulsada por el cohete Falcon 9 desde Florida a Estados Unidos, la cápsula se acopló a la Estación Espacial Internacional y se desprendió este viernes para volver a la Tierra. La NASA espera poder enviar tripulantes en esta cápsula diseñada específicamente para esta función, aunque por el momento solo transporta mercancías entre nuestro planeta y la estación. El Dragon tiene espacio para siete ocupantes en 9,3 metros cúbicos y pequeños propulsores que le permiten maniobrar.